Hace de marzo de 2020 que comenzó la pandemia, hoy van 20 meses o 18 meses en el cual ha habido muy poca actividad y la verdad que nos ha costado, nos ha costado, estamos tratando de volver, pero no es fácil. No es fácil el problema de las lesiones que esto puede acarrear porque el músculo necesita un entrenamiento que no lo ha tenido en su constancia, en su tiempo determinado y al hacerlo irregularmente, cuando llega a la competencia oficial puede tener su desgaste inapropiado y complicarlo. Sí, por supuesto, por supuesto que para el físico y más hoy como se está trabajando, quizás hace unos años atrás lo físico no era tan importante, pero hoy creo que los jugadores están aceitados al 100%, se entrena cuatro veces por semana, así que bueno, creo que esto no fue bueno para nadie, pero bueno, nos tenemos que adecuar a los tiempos que corren y tratar de volver a la competencia de la mejor manera. Semi-profesionalizada la Liga de Arenales para bien, para el alza del fútbol, un Singler que está trabajando, como dijimos, que ha perdido uno de sus delanteros más picantes, futbolísticamente hablando, y muy importante. Sí, 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 bueno, creo que este último tiempo la llegada, la incorporación de José Luis Valdés nos había dado un salto de calidad. Bueno, hoy José se fue a vestir los colores de otro club de la Liga y bueno, le deseamos suerte, sabemos que es un excelente profesional, trabaja al 100%, y bueno, y nosotros, bueno, no solo lo de José Luis, también en el transcurso de este tiempo hemos perdido jugadores muy valiosos. Se habla mucho de Valdés porque bueno, este último tiempo fue lo más resonante. Exactamente, no es normal, no es normal que un jugador que llegue y en 4 o 5 partidos meta 10 goles, Nelson es un caso bastante atípico, pero también no te olvides que nosotros teníamos un valor como era Santiago Toscán y lo hemos perdido ya hace casi un año y medio, dos que no lo podemos tener, hemos perdido otros futbolistas de calidad como Bruno Lugano que este último torneo jugó muy poco, y así todos nos arreglamos y seguimos peleando campeonatos, así que bueno, creo que no queremos salir de esa senda, ¿no? Bueno, llegaron los cafés, agarrarlos y van porque se enfrían mientras seguimos charlando y bueno, te digo que me decías que perdieron jugadores también importantes, que bueno y otros que van a tratar de recuperar seguramente, lentamente, porque así son las recuperaciones de las lesiones y bueno, ¿cómo se va conformando este Singlar 2021 versión segunda parte del año? Mirá, Nelson, por ahora tenemos anoche una reunión de la Liga con los representantes de los clubes, me informaron que a partir de fin de septiembre, 25 de septiembre, por ahí daría comienzo el nuevo torneo de la Liga, así que bueno, nos estamos preparando para eso, tenemos expectativas también de poder entrar en el torneo pre-regional, así que bueno, nos estamos preparando, todavía no hay 100% de saber que vamos a entrar en el torneo pre-regional, pero bueno, por ahora nos estamos preparando y también, bueno, poniéndole la vista a la Liga Deportiva que tanto nos importa, que somos los últimos campeones y que siempre tratamos de revalidar y defender ese título. Singlar siempre un protagonista dentro de lo que es la Liga de Arenales, como decía Iván, y creo que más que importante a lo mejor la participación en este torneo regional como para ir armando el equipo, más allá de los resultados, que siempre uno busca que sean positivos, para el torneo local y ver cómo están parados. Sin duda, sin duda Nelson, creo que si vos me lo preguntás y no es un poco sacarse ni el saco de candidato ni nada, pero bueno, hoy la idea es darle rodaje a los jugadores, no estamos pensando casi en hacer incorporaciones, sí queremos participar, sí nos queremos preparar para el torneo local y bueno, este torneo nos tomó un poquito por sorpresa, no teníamos nada en el horizonte, entonces para darle rodaje y para darle la posibilidad de participar a nuestros jugadores, decidimos intentar entrar en ese torneo.